volucionario, que me arrepentía de mi debilidad ideológica al escribir y publicar los libros que ya había publicado, que la revolución había sido extraordinariamente justa conmigo. En fin, una confesión que constituyera una conversión y, desde luego, el compromiso de trabajar para ellos y de escribir libros optimistas. Me dieron una semana para pensarlo. Yo no quería retractarme de nada, no creía que tuviera que retractarme de nada, pero después de tres meses en la seguridad del Estado, firmé la confesión. Desde luego, eso solamente prueba mi cobardía, mi debilidad, la certeza de que no tengo madera de héroe y de que el miedo, en mi caso, está por encima de mis principios morales. Pero me consolaba pensando que, cuando estaba en el Parque Lenín, había escrito en el comunicado a la Cruz Roja Internacional, a la ONU, a la UNESCO y otras muchas organizaciones, que nunca lo publicaron, que las denuncias que yo hacía contra el régimen de Fidel Castro eran absolutamente ciertas y que todo aquello era la verdad, aun cuando en un momento dado tuviera que negarlo, yo sabía que podía llegar el momento de mi retractación. Entonces, cuando le dije al oficial que estaba dispuesto a redactar mi confesión, él mismo me dio papel y lápiz. Mi confesión fue larga, hablaba de mi vida y de mi condición homosexual, de la cual renegaba, del hecho de haberme convertido en un contrarrevolucionario, de mis debilidades ideológicas y de mis libros malditos que nunca volvería a escribir, en realidad, renegaba de toda mi vida y sólo salvaba en ella la posibilidad futura de integrarme al carro de la revolución y de trabajar día y noche para ella. Yo pedía, lógicamente, la rehabilitación, es decir, ir para un campo de trabajo, y me comprometía a trabajar para el gobierno y escribir novelas optimistas. También hacía la loa a los esbirros que me habían denunciado, diciendo que eran grandes personas a las que yo debía haber obedecido siempre, Portuondo, Guillén, Pavón, eran héroes. Aproveché para decir de Irán Prat todo lo peor que de él sabía, pero ellos no me hicieron mucho caso, porque les era muy preciada su labor de informante en los medios intelectuales y en el bajo mundo habanero. Una vez redactada la confesión, el teniente la leyó con calma. A los tres días vino a mi celda y me felicitó, se veía eufórico y... Era evidente que estaba muy presionado por sus superiores para que yo acabara de firmar la confesión y sacarme de allí. Después supe que periódicos extranjeros habían publicado que yo estaba desaparecido y que no aparecía relacionado en ninguna de las prisiones de La Habana, era hora ya de que la seguridad del Estado me sacara de allí y volviera a llevarme al morro, eran cuatro meses de incomunicación. En mi confesión, desde luego, no aparecía nadie que pudiese ser perjudicado y viviera en Cuba, ni mis amigos del extranjero. En fin, todo quedó como que yo era un contrarrevolucionario que había sacado mis manuscritos fuera de Cuba, que había publicado todo aquello, y que ahora me arrepentía y prometía no volver a tener nunca más contacto con el mundo occidental, ni escribir ni una línea contra la revolución cubana. También prometía rehabilitarme sexualmente. Una vez firmada mi confesión, me llevaron otra vez para mi celda. Pocas veces me sentí más miserable. Estuve allí como 15 días más antes de que me trasladaran nuevamente para el morro y tuve una entrevista con el teniente Gamboa, allí estaba también el teniente Víctor, que se veía entre enfurecido y amable. En realidad, ninguno de ellos podía imaginarse que aquella confesión era auténtica, pero no podían esperar jamás una declaración auténtica en una celda de torturas. Durante toda aquella confesión, ellos insistían en que yo declarase haber corrompido a dos menores de edad, que eran aquellos dos delincuentes que se robaron mi ropa y la de Coco Salah en la playa. Por cierto, Coco Salah nunca fue a la cárcel por cuanto era informante de la seguridad del Estado. Una vez que aclaró quién era en la estación de policía, salió libre, en tanto que a mí se me encarceló. Mi juicio sería por un delito común grave, corrupción de Menowers. Hasta de violación se hablaba. De este modo, para evitar un escándalo internacional, yo sería condenado por un delito común. Así, encerrándome, por lo menos ocho años, me aniquilaban y separaban del mundo literario. En los días siguientes a mi confesión, a veces, uno de los soldados que cuidaban el pasillo abría la escotilla y se ponía a conversar conmigo, me imagino que era por orientación del teniente Gamboa. Aquel guapo mulato abría la escotilla y a veces. Conversaba más de una hora conmigo, se rascaba los testículos y yo me erotizaba, así, muchas veces, yo me masturbaba mientras él caminaba frente a mi puerta. Una noche, mientras yo dormía, él entró y me pidió fósforos, yo no podía tener fósforos en aquel lugar. Habló cinco minutos conmigo y después se marchó. Quizá fue una manera de inquietarme. Desde aquella noche soñaba que entraba a mi celda y hacíamos el amor. Tal vez él sabía que yo me masturbaba mirándolo y quizá se divertía con ello, pero de todas formas, nuestras conversaciones se prolongaron hasta que fue trasladado de allí. Antes de la confesión yo tenía una gran compañía, mi orgullo. Después de la confesión no tenía nada ya, había perdido mi dignidad y mi rebeldía. Por otra parte, me había comprometido con el teniente a colaborar con ellos en lo que pudiera y podían pedirme que yo hiciese un acto público en el que recitase todo aquel texto. Además, después de mi confesión, podían eliminarme hasta físicamente. Ahora, estaba solo con mi miseria, nadie podía contemplar mi desgracia en aquella celda. Lo peor era seguir existiendo por encima de todo, después de haberme traicionado a mí mismo y de haber sido traicionado por casi todos. Otra vez el morro. Finalmente, me llevaron de regreso para el morro, me pusieron en la galera número 10, en la cual estaban los asesinos mayores ya de 40 y 50 años que habían cometido numerosos delitos, había muy poca humanidad entre aquellos presos recalcitrantes. El cazador de gorriones también estaba allí. Un día en que íbamos para la visita, un guardia se le acercó y le cayó a patadas, él era ya viejo y caminaba muy despacio, pero desde aquel día se quedó paralítico. No tenían silla de ruedas en aquel lugar, de modo que permanecía acostado o en un pequeño banquito se arrastraba hasta llegar al baño. No sé después qué fue de él, al salir lo dejé allí. Como aquellos presos ya no tenían nada que esperar, las relaciones sexuales allí eran más obvias. Recuerdo a una loca negra que dijo, aquí hay que empezar a singar. Y ella misma, con una sábana, hizo una especie de tienda de campaña en su litera e inició allí una gran templeta, los hombres hacían cola para templarse a la loca. A veces, ella alquilaba por cigarros aquel apartamento hecho con sábanas. En aquella galera también entraban marihuana y cocaína con mucha facilidad. Al parecer aquellos presos tenían viejas relaciones con los guardias y sabían cómo arreglárselas con ellos, Exis. Tía N negoció entre los guardias y los presos que se pagaba con dinero en el momento de la visita. Como yo había prometido rehabilitarme, un buen día me sacaron de aquella galera y me llevaron para la galera de los trabajadores, es decir, para la galera número 6. Aquella galera tenía muy poca ventilación y en ella había cientos de presos, pero tenía un privilegio, podíamos realizar trabajos en el patio o en la azotea del morro y por lo menos así la vida no era tan aburrida y se corría quizá menos peligro de ser asesinado. En aquella galera había personas que, como yo, habían firmeído su retractación o eran militares de Fidel Castro que habían cometido algún crimen. Por ejemplo, había allí un hombre que había sido teniente y que estaba condenado a 24 atios por haber asesinado a su esposa y al amante de ésta, más adelante lo dejaron en libertad. En la galera de los trabajadores, el ambiente no era tampoco de camaradería, sino de delación, casi todos allí eran chivatos y podían denunciar a otro preso por cualquier cosa, ceo, no por tener relaciones homosexuales, por entrar cualquier producto prohibido o fumar marihuana, que era el sueño de casi todos ellos. Delataban a los otros sin ningún escrúpulo con tal de obtener algún privilegio. A M, me pusieron de lavandero junto a diez o doce presos más, guiados por un guardia llamado Rafael que, era implacable con nosotros. Lvamos a la terraza del morro y allí, con unos tanques de agua, teníamos que lavar la ropa de todos los oficiales y los soldados. Desde luego, la ropa de los presos nunca se lavaba, pero nosotros, cuando Rafael hacía la vista gorda, aprovechábamos y lavábamos nuestras ropas, quedándonos en calzón silous. Desde allí podfamos al menos ver la Habana y el puerto. Al principio yo miraba la ciudad con resentimiento y me decía a mi eneísmo que, finalmente, también la Habana no era sino otra prisión, pero después empecé a ser huir una gran nostalgia de aquella y otra prisión en la cual, por lo menos, se podía caminar y ver gente sin la cabeza rapada y sin traje azul. Un día, desde la azotea, vimos a un preso amarrar una cuerda a la cerca de alambres de púas y lanzarse por la pendiente hacia el vado tratando de escapar. Descendió colgado de la cuerda y, cuando llegó al fin de ésta, le faltaban como cien metros de altura para llegar a la costa, se tiró entonces y llegó al suelo con las dos piernas partidas. Así, siguió arrastrándose en dirección a la orilla del mar. Los guardias, por puro sadismo, porque aquel hombre no tenía la más mínima posibilidad real de escaparse, lo mataron a tiros. Todo esto ocurrió durante la uveicita y todos los fanfuares tuvieron que estar allí durante horas, hasta descubrirse quién había traído la soga. Varios fueron en él los intentos de fuga que se hicieron en él. Morro, lógicamente, el sueño de todo preso es escaparse de la cárcel. Una vez uno lo logró y todos fuimos castigados durante un mes. Para los guardias constituía una especie de ofensa terrible el hecho de que un preso se hubiese escapado. Luego supimos que ya el preso había sido capturado, era de esperar que aquello ocurriera, pues no es nada fácil permanecer prófugo en Cuba, con todos los sistemas de vigilancia que han sido creados en el país. Al hombre lo trajeron todo lleno de heridas y de golpes y lo pasearon por delante de nuestras celdas, dándole patadas y puñetazos, estaban dándonos el ejemplo de lo que nos podía suceder a nosotros si intentábamos escapar. Desde luego, un preso ya condenado que practica la fuga es condenado a más años de cárcel. Pero todos seguíamos soñando con la fuga, a veces, de una manera delirante. Había un preso que soñaba con que la familia le trajese un globo que él inflaría allí mismo y que luego dirigiría hacia el norte, para llegar así a Estados Unidos. Otros pensaban en disfrazarse de civiles y escapar, cosa absolutamente imposible. Cuando llegó mi juicio, lo primero que sorprendió al jurado fue que aquellos muchachos, supuestamente corrompidos por mí, no eran menores de edad, y además, que tenían una corpulencia de más de seis pies de alto. El fiscal y el presidente del tribunal indiscutiblemente querían condenarme. Uno de los muchachos, a los que decían yo había violado, fue interrogado, compareció vestido con su uniforme de colegial y peinado con la rayita a un costado, parecía un ángel. Pero cuando le preguntaron si había tenido relaciones sexuales conmigo, dijo que no. El tribunal volvió a repetir la pregunta, el muchacho me miró y dijo que no, este muchacho era el testigo de cargo más importante que existía contra mí. Hubo un momento en que el presidente del tribunal, enfurecido, se puso de pie y dijo, bueno, pero o él amamó o no te la mamó. El muchacho dijo que no. No sé lo que sucedió con aquel muchacho que reaccionó de aquel modo. Se suponía que la seguridad del estado lo había trabajado para que dijera que yo era culpable, pero lo cierto es que no lo hizo, quizás en el último momento se llenó de dignidad o tuvo miedo o compasión, quizá lo hizo por machismo y para que aquello no quedara en su expediente. El muchacho se limitó a decir que había habido una proposición para ir un rato a compartir a una casa. El presidente del tribunal le preguntó quién le había hecho esa proposición y el muchacho, insólitamente, se volvió y señaló a Coco Salá. El presidente volvió a mirarlo enfurecido y repitió la pregunta, el muchacho volvió a señalar a Coco Salá. El presidente me miró entonces con un odio como nunca antes nadie me había mirado. Faltaba la declaración del segundo testigo, un muchacho más joven aún con el cual tanto Coco como yo habíamos tenido relaciones sexuales. Cuando éste declaró fue más parco todavía que el anterior, dijo que él no sabía nada, que el otro amigo de él lo había llamado y le había dicho que dos maricones le habían hecho una proposición, pero que él le había dicho que dejara. Eso y no había ido a ninguna parte. Eso enfureció aún más al tribunal, los llamaron mentirosos y los amenazaron con la posibilidad de ser condenados por perjurio, pero los muchachos se mantuvieron firmes en su actitud. De todos modos, el tribunal pronunció una larga arenga diciendo que yo era un contrarrevolucionario y un inmoral y que la pena que se me debía aplicar era la de corrupción de Menorres. El abogado de la defensa, acobardado por las amenazas de la seguridad del Estado, apenas habló. El juicio quedó inconcluso para sentencia, Coco Salah quedó en libertad y a mí me llevaron nuevamente para el morro. Los mismos guardias que me acompañaron al juicio se encargaron de decirle a todo el mundo en la prisión que a mí se me acusaba de corrupción de Menores y de mamarle el miembro u a aquellos muchachos, desde entonces me apodaron la ternera. Tuve, a partir de entonces, muchas ofertas dentro de la galera de los trabajadores, aunque yo, desde luego, me negaba por precaución. En la azotea del morro, un joven rubio que tenía unos 20 años, un día se sacó el miembro y comenzó a masturbarse mirando el mar, me hizo una seña para que me acercara, pero yo no me atreví, solo lo miré y él me miró y así eyaculó, entregando toda su vitalidad al oleaje. En la azotea se efectuaban también los círculos de estudio. Consistían en leer de manera monótona los discursos de Fidel Castro y estar de acuerdo con todo lo que decía, generalmente. No había ningún contratiempo en esa rutana. Esto fue así hasta que subieron a la azotea a un grupo de jóvenes presos que eran testigos de Jehová, se habían negado a ir al servicio militar obligatorio y por esa razón se encontraban encarcelados. El oficial le dio el periódico Granma con el discurso de Fidel a uno de aquellos jóvenes para que leyera y éste se negó, argumentando que su religión no le permitía leer aquello, el oficial le entró a culatazos con su fusil y lo tiró en el suelo, allí lo pateó mientras le pegaba con el rifle en la cabeza, en el vientre, en las costillas. Le dio tantos golpes, que incluso otros oficiales corrieron y le dijeron que lo dejara porque lo iba a matar. El oficial le dio entonces el periódico a otro de aquellos muchachos y le ordenó que leyera, mientras leía, el muchacho temblaba y lloraba sin cesar. Han pasado quince años y no puedo olvidar a aquel muchacho. Pero además de los testigos de Jehová, otros también se enfrentaron a las injusticias. Recuerdo a un negro joven que estuvo gritando en el patio de la cárcel durante más de una semana. Abajo Fidel Castro, Fidel Castro asesino, hijo de puta, traidor. Los guardias llegaban y le daban patadas y culatazos. Lo habían amarrado pero seguía gritando contra Fidel Castro todos los improperios posibles, con ese odio típico del cubano, que empieza mentándole la madre y termina gritándole maricón a quien lo ofende. Nunca había nadie tan enfurecido contra el dictador. Los soldados no sabían qué hacer además de golpearlo. Una semana demoró la seguridad del Estado en determinar qué iban a hacer con aquel negro hasta que lo ataron en una camilla, le pusieron una inyección, dijeron que estaba loco de remate y lo llevaron para un manicomio. Sí, la valentía es una locura, pero llena de grandeza. Un día fui llamado al, rastrillo, es decir a la puerta de entrada del morro, otra vez los presos con gran algarabía decían que seguramente era para darme la libertad y que yo les dejara todo lo que tuviera porque me iba para la calle. Allí lo que me dieron n fue la sentencia, me ceondenaba n a dos años de cárcel por abusos lascivos, no pudieron n ceondenarme por corrupción de menowers. Aún en un país como Cuba entonces, los esbirros tenían que regirse por las mismas leyes que ellos habían hecho, por ese emotivo no pudieron condenarme a veinte o treinta años. Aquello era un triunfo para mí. Con mi sentencia regresé a mi celda, los presos al ver aquel papfino en que estaba grabada M y sentencia, saltaron de el gría y me decían, deínase ese papel para hacer una breva, es decir un cigarro, yo cogí la sentencia, se la tiré por entre las rejas y ellos fumaron esa tarde brevas hechas con el papel oficial del Ministerio de Justicia. Al de la siguiente, la seguridad del Estado vino a buscarme para llevarme a Villa Marista. All me aguardaban los tenientes Gamboa y Víctor, este último parecía enfurecido. Me preguntó si ya sabía la sentencia y le contesté casi riéndome que sí lo sabía, que había sido condenado a dos años. La furia de Víctor era cada vez más evidente. Gamboa trataba de conciliar, diciendo que esa no era la sentencia, sino sólo las conclusiones provisionales. Yo lo corté aclarándole que aquella sí era mi sentencia. Ahora, de no aceptar mi sentencia, sólo podían condenarme levantándome una causa política. Ya en mi celda, volví a ver por la escotilla al mulato oriental que tanto conversaba conmigo, me saludó muy amablemente. Él se entretuvo conversando conmigo, quizá para dar tiempo a que yo, mientras miraba sus piernas hermosas, pudiera masturbarme. No estuve mucho tiempo esta vez en la seguridad del esta. Doh, a los tres días me llamaron de nuevo Víctor y Gamboa. Ahora tenían una expresión muy diferente y me saludaron sonriéndose de oreja a oreja, decían estar muy contentos porque mi condena fuera sólo por dos años y porque yo me incorporara al plan de rehabilitación y colaborara con ellos. Lo PR y mero que ten la que hacer era entregarles una lista de gente que fuera NMAJ y de la Rebculución, yo les dije que estaba encantado de hacerlo. Me dieron a Apous, un papel y yo escribí los nombres de todos los agentes de la seguridad del estado que me habían delatado, cuyos nombres yo había leído en la lista que me había mostrado el abogado, Bienvenido Suárez, José Martínez Matos, Otto Fernández y otros muchos que se dedicaban a la delación por pura maldad, como el teniente de la cuadra donde yo vivía y la presidenta de mi CDR. Desde luego, en la lista pude haber agregado los nombres de Coco Salah, Irán Prat, mi tía, pero no lo hice, en el fondo ellos también habían sido víctimas de aquel régimen. Después de hacer la lista, me envía. Ron de nuevo al morro con la promesa de que en poco tiempo me llevarían para una granja de rehabilitación. Al llegar allí, me enviaron de nuevo para la galera número 10, vi aquello como una mala señal. Evidentemente, los agentes de la seguridad no habían quedado convencidos de mi conversión, ni con la lista de contrarrevolucionarios que yo había confeccionado para ellos. En aquella celda el hambre era enorme, en ella dormía un cocinero que tenía una bolsa llena de panes. A veces yo soñaba con aquellos panes y, en cierta ocasión en que tuve una oportunidad, me robé uno de aquellos panes y lo mordí con tanta fuerza que me partí los dos dientes postizos. Fue uno de los momentos de mayor desolación que tuve en aquel sitio, porque aunque yo no tenía relaciones sexuales con ningún preso, por lo menos pretendía ser agradable a la vista y poder sonreír, ahora con aquellos dos dientes del centro partidos no podía ni sonreír, yo me pasaba el día tratando de fijarme aquellos dientes a su base y lo lograba, pero en cuanto hablaba se me volvían a caer. Ahora, sin dientes, mi fama se volvió aún peor, no solamente era la ternera, sino la ternera desdentada. En medio de esta situación conocí a un preso que se llamaba Bea Rogelio Martínez y escribía poemas, él supo que yo era escritor y me tomó cierta admiración. Él renía que llevar un archivo de los diferentes presos que había en las galeras con sus diferentes causas y los crímenes que habían cometido, a mí me sacaba por las noches con el pretexto de que yo le organizara una especie ahí y de tarjetero. Tenía algo así como una oficina y podía caminar por el patio de la prisión, se vestía con una bata de enfermero aunque no fuera enfermero. Lo que quería en realidad era leerme sus poemas que, desgraciadamente, eran bastante malos, románticos y trasnochados, hablaban siempre de mujeres que eran como sirenas y que además lo habían traicionado. Eran una mezcla de erotismo y cursilería rimada, verdaderos ripios. Pero era un placer poder salir de aquel L.I. Galera y estar con aquel pobre joven que necesitaba de un público que le oyera sus poemas. A veces se las arreglaba para conseguir un plato de comida y comíamos juntos mientras hacíamos aquellas lecturas literarias. Nos entreteníamos ese con las ratas, que durante la noche se acumulaban cerca de las rejas donde él tenía su hijota u provisada oficina, nunca vi tantas ratas reunidas, ni tampoco las vi más yareindes que aquellas en ningún lugar, algunas eran más grandes que una jutía. Aquellos cientos de ratas reñían a mordiscos y armaban tal alboroto que el poeta detenía su lectura para atender el juego de aquellos animales. El teniente Víctor venía a visitarme esporádicamente, por el me enterai, según me comunicó muy enfurecido, que mi novela El palacio de, u blanquísimas mofetas había sido publicada en Francia y Alemania, me mostró un ejemplar de la publicación sin ni siquiera permitiré tocarlo. Era mi libro, pero yo ni podía tocarlo. La publicación de aquel libro era una prueba de que yo existía y eso los ponía enfurecídeos. Mis amigos habían sabido moverse en Europa haciendo una campaña sobre la situación de incomunicación en que yo vivía. Víctor me hizo redactar una carta dirígida a mi editor en Francia, en la que yo le decía que estaba en perfecto estado de salud y que pronto tal vez podría regresar a mi casa. A mí en varias ocasiones me llamaron, a cordillera, me hacían recoger mis pertenencias y hacer una larga fila junto a los presos, pero a última hora, no sé qué tarjeta chequeaban y comprobaban, al parecer, que yo no poduno a salir del morro y me regresaban nuevamente a mi galera número 10, con los dos o tres presos recalcitrantes que alu quedaban. Desde luego, a los dos o tres de uno as, la galera se volvía a llenar con los nuevos presos que ingresaban. Desde mi galera podía ver cómo salían, después de la hora del recuento, algunos presidiarios de diversas celdas, eran los agentes de la seguridad que se hadan pasar por presos. Un de uno a Eneos llamaron a todos los presos de la galera número 10 para que pasáramos, inmediatamente, por el rastrillo y nos trasladaron para la galera número 1, que era subterránea, que daba encima de las celdas de castigo. No sé por qué hicieron aquello, pero lo cierto es que nos situaron en la parte más húmeda del morro, cuando la marea subla, el agua llegaba hasta nuestros pies. De allí sacaron a un grupo de presos para trabajar en el Combinado del Este, que era una cárcel moderna desde donde nadie podía escaparse jamás. Pero yo continué allí, al margen casi de cualquier estímulo para seguir viviendo. Un día fue a visitarme Norberto Fuentes, era muy extraño porque sólo los familiares de primer grado podían ir a visitarnos allí, madre, hijos, hermanos. Norberto, según me dijo, lo había logrado por un pariente que trabajaba en el morro, llevaba un cartucho de gofio y una novela de Lisandro Otero. Desde luego, yo sabía que él trabajaba para la seguridad del Estado y que su visita no podía ser más que un contacto creado por la seguridad, pensando quizá que yo iba a confesar ante Norberto que lo que quería era irme del país. Yo, desde luego, le dije todo lo contrario de lo que sentía y le manifesté, una vez más, mi deseo de integrarme al, carro, de la revolución. Norberto me abrazó y me dijo que, seguramente, de un momento a otro yo estaría en libertad, que habría grandes cambios en la política cultural cubana. De todos modos, yo seguí unos meses más en el morro. De vez en cuando, nos proyectaban películas soviéticas, eran verdaderamente horribles. La celda donde hacían las proyecciones era un sitio sordido y los presos se orinaban en el piso, uno tenía que sentarse sobre los orines de los demás presidiarios. Nunca sentí una soledad más grande que en aquellos momentos. Una noche, el combatiente de turno me dijo que me presentase con mis pertenencias en el rastrillo, eso me había ocurrido ya tantas veces que lo hice mecánicamente, sin ninguna ilusión, aunque prefería cualquier cosa a seguir en aquella mazmorra. En el rastrillo estaba el teniente Torres, un mulato rechoncho de cara llena de granos, un verdadero criminal que se complacía humillando a los presos, era famoso por su malignidad. Me miró con sus ojos de serpiente y me dijo que él mismo me llevaría a una granja de rehabilitación. Yo tenía una bolsa llena de ropa de la prisión, que había guardado cuando trabajaba como lavandero. Tars me dijo irónicamente, vaya, te has enriquecido, llegaste aquí sin nada y ahora sales con todo un gran equipaje. Fuimos hasta el carro de Torres, yo me iba a sentar detrás y él me dijo que podía sentarme delante, junto a él. Puso el carro en marcha y atravesamos la Habana. Todo brillaba ante mí después de haber estado en. Cerrado en aquellas celdas del morro, la ciudad ya no me parecía deteriorada, sino limpia y brillante. Cuando llegamos a la esquina de la calle 20 y la Q, y Intá Avenida de Miramar, vi junto a uno de los grandes árboles que allí crecían a Eberto Padilla, que venía caminando por la acera, blanco, rechoncho y desolado, era la imagen de la destrucción. A él también habían logrado, rehabilitarlo, ahora se paseaba por entre aquellos árboles como un fantasma. Una prisión, abierta. Llegamos a una prisión, llamada Abierta, situada en el reparto Flores, a un costado de Miramar. Torres le hizo una señal y habló al oído al guardia que cuidaba aquella prisión. Entramos allí y me dieron colchoneta y uniforme nuevos. Aquella prisión estaba al borde del mar y tenía hasta un pequeño malecón donde uno podía caminar y sentarse, era un cambio notable. Pude darme un baño en las duchas, situadas en un tablado encima del mar. Abrí la boca para que el agua entrara en mí purificándome y mis dientes postizos fueron a dar al mar. Al día siguiente por la madrugada nos levantaron, hicieron el recuento y nos llevaron para el trabajo, que consistía en construir edificios para los soviéticos. Trabajábamos desde la madrugada hasta las 8 o las 9 de la noche. Yo trabajaba como ayudante de un albañil que se llamaba Rodolfo, era un hombre de unos 40 años, que había ayudado a los rebeldes que luchaban contra Castro a principios de la revolución y había sido condenado a muerte, después le habían conmutado la pena por la de 30 años de cárcel. Muchos allí estaban condenados a 30 años y ya llevaban presos casi 15, habían envejecido debido al trabajo forzado. Toda la vida de aquellos hombres había sido destruida por aquel sistema, habían entrado a la cárcel con 18 años y muchas de ellos ya tenían casi 40 y solo estaban a mitad de su condena. Solamente descansábamos los domingos por la tarde, y cada 15 días recibíamos visitas. En una de aquellas visitas vino Juan Abreu, quien al verme con el uniforme y la cabeza rapada no pudo contener las lágrimas, traté de consolarlo y le dije que a la próxima visita me trajese un ejemplar de la ella y Ada, para seguir con su lectura. Cuando ya Abreu se marchaba llegó Honor. Berta Fuentes, optimista, me dijo que lo da muy bien y que, seguramente, estaría a luz solo unos meses. Yo, desde luego, me mostré también optimista con él y le prometí que una vez que saliera de allí solo escribiría elogios a la revolución de Fidel Castro. En la próxima visita Juan Abreu me trajo la barra L, Ada. En cuanto se fue comencé a leer el ultiuno no canto que no pude terminar a causa de MJ Captura en el Parque Lenin. Cuando terminé de leerlo lloré como no lo había hecho desde que estaba en la P.R.I. Sion. Rodolfo, que dormía al lado de mi litera y no podía comprender que yo y ese en un obixe llorando por haber terminado de leer un libro, trataba de consolarme. Me decía que no me preocupa Abreu, que seguramente mi madre vendría a visitar en la próxima visita, que no tenía por qué llorar porque pronto me darían la libertad. Todos los días cuando llegaba la hora del baño yo buscaba en el fondo del agua tratando de encontrar mis dientes, pero era inútil tratar de hallarlos. Una tarde me llamó uno de los presos que servía de enlace entre nosotros y los oficiales de la prisión. Me rujó que un personaje me estaba esperando en la oficina. Entré y Agli estaba Víctor, que se puso de pie y me saludó entusiasmado, me felicitó y me dijo que estaba enterado del buen comportamiento que yo llevaba en la prisión y que era una lástima que yo cargase tantas carretillas de tierra, por lo que él procuraría que me cambiaran para algún trabajo burocrático, allí en la prisión, pero que todo marchaba muy bien y, casi seguramente, pronto estaría en libertad. Me pidió también que le hiciese una carta a mis editores en Francia, diciéndoles que yo estaba ya prácticamente en libertad y que iba todos los fines de semana a mi casa. Yo hice la carta y Víctor partió entusiasmado, había obtenido otro triunfo. Lo que él no sabía era que a través de Juan Abreu yo le enviaba notas subrepticias a mis amigos en Francia diciéndoles la verdadera situación en que yo me encontraba, y que hiciesen todo lo posible por sacarme del país. Víctor venía con frecuencia y me preguntaba quiénes habían venido a verme. Yo sabía que allí estaba vigilado y por ello le dije a Juan en la próxima visita que no volviera a verme más, que eso lo comprometja. Mientras estuve allí no volví a ver a Juan, Norberto, sin embargo, si venía con frecuencia, pero su nombre no tenía por qué ocultárselo a la seguridad del Estado porque él era parte de ella. Los presos podían encerrarse en algunas habitaciones de las construcciones para los soviéticos y tener allí relaciones eróticas. Generalmente, el maestro de albañil elegía a uno como peón y ese terminaba siendo su amante, de esta manera las relaciones se podían llevar con mayor facilidad, pues o el maestro y el peón trabajaban juntos y no era extraño que estuvieran encerrados en una de las habitaciones de aquellos edificios, o se hacían horas extras durante la noche, lo cual se inscribía como un mérito. Rodolfo, al seleccionarme a mí como su peón, tenía aspiras a ellas eróticas conmigo. Todos aquellos hombres, condenados a treinta años de cárcel, tenían muy pocas posibilidades de tener relaciones con alguna mujer. Por cierto, muchas rusas, esposas de soviéticos, a la hora que nosotros pasábamos, se sentaban sin bloomers y cruzaban las piernas con la intención de provocarnos. Algunos de los presos, supe después, se escapaban por la noche de la prisión y hacían el sexo con aquellas rusas, eso era que han denado ferozmente, no solo por la fuga, sino por traición política. Pero a las rusas aquello las diverla muchísimo y cada vez que pasábamos se las arreglaban para alzar más las piernas para que los presos pudieran admirarlas. Eran unas verdaderas jamoneras, como se decía en lenguaje cubano. Rodolfo me contaba cuánto lo excitaban aquellas rusas, especialmente una rubia de enormes muslos y tetas descomunales, me decía que no podía más y yo le miraba desde mi litera su sexo y lo veía erguirse mientras me hablaba de aquella rusa. Nunca me decidía extender una mano y tocar aquel prohumo un torrío, nunca me atrevía a desempeñar, en la práctica, el rol de la rusa. Recuerdo que había otro preso joven que yo había conocido ya en el morro, que me hizo proposiciones. Él era peón también y, mientras preparábamos la mezcla para nuestros maestros de albañil, me decla, chico, si vas a esperar hasta que te dejen en libertad, se te va a oxidar el culo. Yo no le hacía caso y seguíamos trabajando en forma amistosa. El edificio donde yo trabajaba daba al patio de M1 a mujer que había sido una artista cubana famosa, Sionara Femández, que después había caído en desgracia política, era el típico ejemplar femenino que obsesionaba a los hombres cubanos. Diariamente, ella salía a cortar unas rosas que tenía sembradas en su jardín y con toda intención se inclinaba de una forma que enseñaba todas sus nalgas a los presos, todos los días, a las 10 de primera mañana, se celebraba la ceremonia de las ARNS y es. Los presos, ya preparados para ese momento, se masturbaban, era un hermoso homenaje que ella recibía con extremo placer. Mi mejor amigo durante este tiempo fue también un cocinero a LQL llamaban Sancocho, porque según los presos, lo que preparaba de comida era un verdadero Sancocho para cerdos. Era un hombre de unas 300 libras, una especie de bola humana, sapos, u mayor inquietud en preparar aquella comida, por lo que lo hacía con tal pasión que era el alma de aquel comedor. Su verdadera pasión no era la gula, sino poder participar en los preparativos de aquella comida. A mí me tomó afecto desde que llegué y siempre se las arreglaba para traerme algo de la comida que había sobrado. Él estaba condenado a 15 años de cárcel, también por problemas políticos, y conocía la historia de casi todos los presidiarios, me decía de quién debía cuidarme, con quién no debía hablar ni una sola palabra. Era indiscutiblemente homosexual, pero nunca me dijo nada acerca de ello. Nuestra amistad fue platónica, fue una hermandad tácita, todos los presos le decían despectivamente Sancocho, pero yo le llamaba Gustavo, que era su nombre. Fue tal vez la persona más noble que llegué a C.O.N.O.U.S. en aquella ley prisión, tenla esa extraña inteligencia para poder sobrevivir en cualquier circunstancia y esa sabiduría propia del preso, que es capaz de olvidar que existe algo que esté más allá de los muros de su prisión y que puede sobrevivir con la aspect barra inversa a tareas diarias, con las pequeñas rencillas, con los pequeños chismes de nuestro alrededor. Con la ayuda de Sancocho, provisto de una espumadera, encontré en la costa cerca de las duchas, mis dientes postizos. A mediodía Sancocho nos llevaba, con los otros cocineros, el almuerzo y lugar donde estábamos trabajando, era imparcial en el reparto de la comida, cuando me daba más a mí era porque sobraba. Un día Sancocho estaba de pie mirando una rastra enorme llena de cabillas que iba a ser descargada junto al edificio donde nosotros estábamos trabajando, en un momento en que el cháafe retrocedió violentamente, una de las cabillas atra. Besó el enorme cuerpo de Sancocho matándolo al instante. No sé si fue un simple accidente o no, quizás el cháafe no lo hizo siquiera por inquina personal contra él, sino sólo por divertirse, para muchos allí era gracioso ver cómo una cabilla reventaba aquel cuerpo tan voluminoso. Nadie nunca volvió a mencionar a Sancocho. Por suerte para mí, por aquellos días hubo una movilización general y todos los que trabajábamos allí fuimos trasladados al campo para construir una escuela, una de las tantas escuelas secundarias básicas que se construyen en Cuba con mano de obra esclava, es decir, con los presidiarios. Llegamos a una enorme plantación donde en 15 días teníamos que construir una escuela en el campo, para que luego vinieran los estudiantes y limpiaran aquellos platanales trabajando gratis para el gobierno. Era casi agradable cambiar de lugar y poder estar en el campo y oler las plantas, había un arroyo y uno podía bañarse en él en los escasos momentos libres. Se trabajaba día y noche, muchas de aquellas escuelas se construían a tal velocidad y con tan pocos recursos que al cabo de uno o dos meses se derrumbaban, pero ya eso no era un problema nuestro, el problema era terminar aquella escuela cuanto antes. A pesar del incesante trabajo, los presos estábamos más contentos allí, podíamos hacer nuestras comidas al aire libre y por las noches algunos hasta tocaban tambores con un taburete y bailaban. Era fácil distinguir los cuerpos que se internaban en los platanales para tener sus aventuras eróticas. Una noche alguien se sentó en mi litera, pensé que estaba allí por equivocación. En medio de aquella oscuridad sentí que unas manos me tocaban el pecho y oí como aquella persona me decía, soy Rodolfo. Después se acostó en mi litera donde apenas cabía yo solo, y procurando hacer el menor ruido posible, se bajó los pantalones. Allí en pleno barracón, rodeado de más de 500 presos masturbé a Rodolfo, quien, a última hora, no pudo dejar de escapar un alarido de placer. Al otro día continuamos nuestro trabajo sin mencionar para nada lo ocurrido, además, nunca lo volvimos a repetir. Él me seguía hablando de su novia hipotética y de lo mucho que la iba a gozar cuando saliera de pase. Yo tenía una gran preocupación, no sabía si aún estaba sífilí. Tico. Lo primero que le dije al médico en el morro, después de haber recuperado el conocimiento, era que había tenido sífilis hacia el año 1973. Había sido una gran tragedia curármela porque todo estaba controlado por el gobierno y los medicamentos necesarios estaban en manos del Estado. Otro terror era que en mi infancia había tenido meningitis y un médico me había dicho que la sífilis podía desarrollarme nuevamente la meningitis. A través de amigos en el exterior, pude conseguir la penicilina y, en los chequeos que me hice, la sífilis había prácticamente desaparecido. De todos modos, una vez que salí de la seguridad del Estado, el médico, clandestinamente, me volvió a poner la dosis de penicilina requerida para la enfermedad, aunque me dijo que ya estaba C1, 1 hora a 2. Cuando regresamos al reparto flores, mientras me estaba beañando, llegó al baño un mulato imponente que, no bien entró a la ducha, su sexo se hirguió de una manera impresionante. Yo siempre he sido sensible a este tipo de hombres, él se me acercó con el sexo erguido y, por suerte, logré que mi mano en jabón a Dalo frotase varias veces para que eyaculase. Nunca vi a una persona más feliz después de eyacular, daba salto sobre el tablado y decía estar muy contento de haberme conocido. Me dijo que teníamos ese que vemos al día siguiente después de las 12.00 y yo le dijo tae que sí, aunque no pensaba hacerlo. De todos modos ese, misteriosamente, al otro día aquel malato fue trasladado. En mi paranoia, pensaba que me lo habían enviado para saber si continuaba en mis prácticas homosexuales, porque en mi retractación yo había prometido no volver a tener contactos homosexuales. Algunos domingos podíamos bañarnos en el mar, era una gran alegría poder meterme en aquellas aguas y alejarme al menos cinco o seis metros de la costa, esto, claro, se hacía sin permiso de los guardias y había que poner a vigilar a uno de los presos para que nos avisara en el caso de que viniese algún guardia. Naturalmente, cuando un preso ha llegado a la granja abierta no intenta escaparse porque sabe que si lo hace será devuelto a la prisión. Cerrada y está convencido de que no hay escapatoria, es un privilegio para él estar allí, algunos hasta tienen en ocasiones permiso para ver a sus familiares. A mí me iban a dar un pase y yo no lo heíste punto, pues no tenía ningún lugar donde pudiera ir y quedarme, Norberto Fuentes me dijo que podía quedarme en su casa, pero yo preferí permanecer en aquel sitio hasta que me llegara la libertad. Teóricamente, donde yo estaba no se permitían homosexuales, éstos se tenían que quedar en el morro o eran llevados a una especie de campos de concentración, pero siempre algún homosexual se infiltraba en aquellas granjas para hombres, además de mi caso, había una loca muy evidente a la cual llamaban la condesa, pero su nombre era Héctor, que recibía todas las noches en el patio de la granja. No sé cómo se las arreglaba para hacerte y hablaba de ballet, poesía y otros temas de carácter artístico. Allí podíamos leer libros, de modo que siempre había algo que comentar. El caso es que, como Héctor era muy notorrío por su vida homosexual, se encontró con la situación de que un día los hombres le dijeron que no podía seguir allí por maricón, eso implicaba volver al morro. Me pidió consejo y yo le dije que hiciera una lista de todas las personas con las que se había acostado allí y los amenazara con denunciarlos por ello, así lo hizo y la lista era enorme. Cuando los hombres se enteraron de aquello, dieron marcha atrás al asunto de la expulsión. Caballeros, dejen eso, aquí hay hombres casados y nos van a comprometer, empezaron a decir. En fin, que la amenaza de que se descubriera que aquello no era más que una cueva de bugarrones impidió que Héctor fuese expulsado por los mismos presos que se lo habían templado, y allí pudo terminar su reeducación, reeducando también a los hombres en los baños cuando los demás dormían. A finales de 1975 ya se comentaba entre los presos políticos la posibilidad de una conversación entre funcionarios de Fidel Castro y Estados Unidos acerca del indulto de los presos políticos y su salida hacia Estados Unidos. Desde luego, aquello era un dilema enorme. Fueron a Cuba algunos senadores, y la seguridad del Estado escogió a los presos que se entrevistarían con los senadores norteamericanos, de modo que estos señores no se llevaron una impresión muy mala de las prisiones cubanas. Por aquellos días, vino Víctor a visitarme y me dijo que yo estaba a punto de salir, y que ellos podían tal vez conseguirme algún trabajo, yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer con mi libertad, ni acerca de dónde iba a vivir. Mis verdaderos amigos eran muy pocos, siempre son pocos cuando uno está en desgracía. Los otros, los policías, ofrecían una ayuda dudosa. En la calle. Me llegó la, libertad, a principios de 1976 y me fui a vivir por dos o tres días a la casa de Norberto Fuentes. Este me leyó la obra que estaba escribiendo, un mamotreto horroroso sobre Hemingway, dedicado nada menos que al teniente Luis Pavón, uno de los hombres más siniestros del aparato inquisitorial de Fidel Castro, el cual nos había perseguido a todos los escritores y había destruido el teatro cubano, un verdadero homofóbico. Desde luego, Norberto me daba albergue por orden de la seguridad del Estado, mi estancia en su casa era una especie de interrogatorio sutil. Me enseñó un libro de Cabrera Infante que acababa de publicarse en Europa, Vista del Amanecer en el Tiar Seis Pico. Me lo dio a leer para ver lo que yo opinaba. Naturalmente le dije que era un libro, Contrarrevolucionario, aunque excelente. Así, me ofreció toda una serie de literatura imposible de adquirir en Cuba, a no ser para un oficial de Fidel Castro. Tenía que salir del apartamento de Norberto, pero no sabía dónde meterme. Lo primero que quería era rescatar el manuscrito de mi novela Otra vez el mar, que debía estar en el techo de la casa donde yo había vivido. Desde luego, cuando llegué a la casa me encontré con que en la puerta había un candado y no podía entrar. La segunda meta era curarme de la sífilis y la tercera haré y era llegar hasta el mar donde había pasado los momentos felices de mi juventud. Después, quería ir a Oriente a ver a mi madre y allí, ver a un dentista y soldarme a la plancha postiza mis dos perdidos dientes. Una noche me puse de acuerdo con los hermanos Abreu para ver si podíamos rescatar el manuscrito de mi novela que estaba en el techo de la casa de mi tía. Ellos se quedaron en la esquina, y de madrugada yo me subí al techo y levanté las tejas, no había nada. Aquello me aterrorizó, realmente, la labor policial era eficaz. Ahora, tenía que comenzar a escribir mi novela de nuevo, pero no tenía ni máquina de escribir, ni papel, ni un lugar donde sentarme a trabajar. Antona Rufat hizo una colecta y con ella pude sobrevivir unos días en el Hotel Colina, frente a la Universidad de La Habana. Norberto Fuentes estaba al tanto de todos mis pasos. En el Hotel Colina se apareció Víctor, llevaba un sobre bajo el brazo. Me dijo que yo no había sido del todo sincero con él, yo me mostré asombrado y él como respuesta sacó del sobre la novela que yo había guardado en el techo. La única respuesta que pude darle fue que yo ni siquiera recordaba el sitio en que la había dejado y que para mí no tenía ya ningún valor y que lo que quería era que desapareciera. Tener que dejar aquel manuscrito en manos de la Seguridad del Estado me enfureció tanto que me prometí volver a escribirla como fuese. Castro Palomino fue el médico al cual acudí para curarme la sífilis. Era un hombre de otro tiempo, que milagrosamente conservaba su consulta, me recibió detrás de un enorme buro y, después de hacerme un análisis, me dijo que no tenía que preocuparme porque no era contagioso y era fácil de curar, él mismo consiguió unas inyecciones de penicilina y me las regaló. Le pregunté cómo le podía pagar por aquello y aquel señor, que tenía más de ochenta años, me dijo, lo único que quiero es que le digas a Rodríguez Feo que no se olvide de traerme la revista Playboy que hace meses me prometió. Rodríguez Feo había sido la persona que me había puesto en contacto con él. Yo deambulaba por la Habana con seis pomos de penicilina buscando alguna persona que me inyectara, Amando López, la Gluglu, fue uno de los que lo hizo, o sea Rodríguez también, la madre de los Abreu lo mismo. Amando López me llevó a dormir a su cuarto, quedaba a la cocina de la casa de una señora llamada Elia del Calvo. Esta mujer había sido esposa de un comandante de la Revolución castrista, que en una de las tantas empresas guerrilleras de Fidel en el extranjero fue asesinado, le decían Pichilingo. Ella se pasaba todo el día hablando de Pichilingo y, como estaba sola en aquel L.I. casa tan grande, tenía 27 gatos. Las otras habitaciones de la casa estaban casi todas vacías. Una de ellas la tenía una francesa llamada Julie Amado que era. De una voracidad sexual incontrolable, aún más desmesurada que la del mismo Amando López y la mía. Elia no dormía, su enorme cama estaba ocupada por las gatas, ella se sentaba en una silla y ponía los pies en la cama, mientras todas aquellas gatas dormían junto a sus pies entre platos de pescado semipodrido. Para pasar al cuarto de la francesa o de Amando había que pasar primero por el cuarto de Elia. Recuerdo que Amando vigilaba el momento en que Elia diera algún pestañazo para entrar a la casa con algún hombre. Yo dormía en esas oportunidades en la sala o aguardaba fuera de la casa. Una noche en que uno de los delincuentes que entraba con Amando pasó frente a la cama de Elia, éste pisó a una gata y Elia, al ver aquel hombre frente a su cama, soltó un alarido y se formó un escándalo enorme. Aquella mujer quería sacar de su casa a Amando López, yo intervine y le dije que lo que sucedía era que íbamos a hacer una lectura, ella amaba la literatura y Amando pudo entonces quedarse esa noche con su amante de turno. También la Franza tenía problemas con los hombres que llevaba a su cuarto, creo que Elia sentía envidia de ellos. Gracias. 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 Gracias.